¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! Ya ni puedo imaginarme mi vida sin ti. Gracias por su yostagen. ¡Feliz cumpleaños del primer día! ¡Wikilove, a ti y a la comunidad, por la eternidad! ¡Puedo ver el video en Wikipedia! ¡Suscríbete al canal! ¡Wikipedia! ¡Wikipedia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wikipedia, el día de hoy! ¡Gracias por ver el video! ¡Hashin a todos! ¡ Service me a adesso! ¡Jaspirin de los Re Vincentes! ¡Feliz cumpleaños del primero de infompuyente por Wikipedia! Je los discusión de Imaginemos la web, by la missiles, ¡Suscríbete al canal, No, que significa que las mujeresранas no reciben. En Venezuela, Wikipedia, está en estar en los años 8 de la mitad de la época de ilegal de 100 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Carrón! ¡Vikipedia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy celebramos un gran esfuerzo. 20 años de recuperación y mantenimiento libre y abierto de conocimiento en el abierto para todos. Gracias a todos ustedes que han sido un blog por el río y que estarán en el futuro. Feliz cumpleaños de mi y mis compañeros Wikidata. Aquí vienen a muchos aniversarios. ¡Feliz cumpleaños Wikipedia! Desde hoy construimos una enciclopedia más influyente y con más biografías de mujeres. ¡Feliz cumpleaños de mi y daily! ¡Gracias! Pax Ahimzagethen, también conocido como Funcrunch, y me gustaría dar la visión de la Wikipedia un feliz cumpleaños 20 de laowiadera. ¡Sé un editor en la Wikipedia ya que ya lleva de la historia, y yo creo que es un valor valor para aprender sobre nuestro mundo! ¡Viva plásticos y agradecimientos! ¡Viva plástico! ¡Gracias en la Wikipedia! Muchísimas felicidades, Wikipedia, y sobre todo para todas las personas que alrededor del mundo contribuyen para que el proyecto siga creciendo. En especial, muchísimas felicidades a los, las y les wikipedistas latinoamericanes. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación, por vuestra rigurosidad, por garantizarnos nuestro derecho a la información y al conocimiento libre. Que vengan 20 años más. Happy 20th Birthday, Wikipedia. It has been such a great pleasure to be part of your story along with so many others. ¡Nos lachen que suman en Wikipedia! ¡Hi! Guess where these greetings come from. ¡Eh bien, de la Suisse! ¡Happy Birthday! ¡Buen cumpleaños! ¡Soyeux aniversario! ¡Y herzliche Glückwunsch, Wikipedia! ¡Felicidades, Wikipedia! Muchas gracias por existir. Gracias por todo lo que nos das. Brindo porque de ahora en adelante sigas gozando de una buena salud y en el futuro infinito sigas creciendo en la difusión del conocimiento libre y accesible a todo el mundo. De verdad, muchas gracias. ¡Felicidades! All the best to all the Wikipedians around the world for the 20th Anniversary of our common work. We are really changing the world, step by step. ¡Paligayang Kaerawan Wikipedia! Kami dito sa Pilipinas ay nagpapasalamat sa iyong walang samang pagtulong upang mapalaganap ang kaalaman ng libre at malaya para sa lahat. ¡Paligayang Kaerawan! Veni, vidi, wiki. ¡Wiki, wiki, 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 wiki! Hola! Gracias a todas las personas que hacéis posible la existencia de Wikipedia. Esta gran obra colaborativa que crea, comparte y difunde conocimiento libre. ¡Felicidades, Wikipedia! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Wikipedia! Muchísimas gracias por estos años de conocimiento, de comunidad, de compartir y de crecer juntos. ¡Por muchos años más! ¡Felicidades, Wikipedia! ¡Felicidades, Wikipedia! Desde Barcelona, feliz aniversario, Wikipedia. Y deseo que entre todas las personas voluntarias que te hacemos crecer, aconseguimos que el conocimiento compartido nos faci más áries y más libre. ¡Felicidades y que vivas 20 años más como a mí! Do people from Wikipedia, Taiwan. ¡Vividi, Catherine! Happy birthday, Wikipedia. I wish you a wonderful 20ryth. Wikipedia is the world's largest internet encyclopedia. I am so proud to be part of this Wikipedia community. Enora buena la familia Wikipediaistas por sus 20 años. cardboarderes Wikipedia. Hola, soy Kirill Semenovsky y soy el director de Wikipedia. Es el gran proyecto y el gran desafío de la pandemia en el mundo, que gracias a los anuncios de los millones de usuarios, se han convertido a 55 millones de datos disponibles a más de 300 idiomas. El 15 de diciembre de este año, Wikipedia ha pasado 20 años de su desarrollo. Por ese motivo, a todos los wikipedianos, se han convertido en un gran desafío y se han convertido en los anuncios de hoy. Es un gran desafío y en el mundo que es el que se han convertido en las siguientes para cada vez más. En la historia, Wikipedia tiene una gran de estas cosas para la gente con el gobierno y a la gente. ¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!